A que ya te estás divirtiendo con el ajedrez. Te invito a seguir jugando con Claudia Mura. Bienvenidos a nuestra clase número 7 del curso número 2. Ahora vamos a aprender cómo es la defensa del jaque mate pastor. Muchas veces nos hacen el jaque mate pastor. Y ahí es cuando nos empezamos a deprimir porque perdemos una partida súper rápido. Entonces vamos a aprender un poquito cómo podemos defenderlo. Por eso vamos al tablero. La apertura de peón rey recordamos y la jugada de dama H5 para atacar en F7. El negro defiende el peón de E5 y las blancas insisten con el ataque en F7. Este es el momento que tenemos que pensar. Y les doy un consejo muy importante. Y a partir de hoy siempre les voy a estar dando algunos consejitos. El consejo es que siempre que vean que el rival hace la jugada, Piensen que me amenaza. Si ustedes piensan que me está amenazando, vamos a descubrir el plan. Y la amenaza justamente es dama por F7, jaque mate. ¿Cómo podemos defender? Hay muchas maneras de defenderse jaque mate. Pero tenemos siempre que buscar la mejor opción. Esa es la dificultad en ajedrez. Por ejemplo, podemos defender haciendo caballo H6. Pero el caballo por el costado no debe salir. Y ahí nos encontramos con la dificultad que nos hacen de 3. Nos eliminan el caballo y nos dan jaque mate en F7. Así que esa opción la descartamos. Otra opción es defender con la dama. Pero en E7 obstruye un poquito el alfil y etc. Por ahí no es la mejor casilla para la dama. Lo mismo ocurre si colocamos la dama en F6. Por ello, aunque hay muchas defensas posibles del peón de F7, lo que sugiero es una defensa agresiva. G6. Porque G6 ataco la dama y además dejo un espacio en G7 para fianquetarme al fil. La dama se retira a F3 insistente, pero ya movió dos veces la misma pieza. Recuerden ese concepto de no hay que mover más de dos veces una pieza en la apertura, ¿no? Las primeras jugadas. Entonces, en este caso, nosotros podemos defender con caballo F6. Entonces, obstruimos el ataque sobre F7, ponemos una pieza en medio. Y ahora las blancas insisten con el ataque, trasladando su dama a B3 y amenazando otra vez en F7. Pero este es un grave error que se contrarresta con un contraataque. Y ahora, si les parece complicado el análisis, les sugiero que vayan deteniendo el video para analizar un poquito la partida. Y si tienen un tablero en casa, lo pueden hacer simultáneamente colocando las piezas en el tablero. Viene una jugada genial. Caballo D4. Un súper contraataque. Nos están atacando la dama y tenemos que decidir. O comemos el peón y hacemos nuestro ataque o retiramos la dama. Pero retirar la dama es moverla nuevamente y seguir perdiendo tiempos mientras que las negras activan sus piezas. Ahora, al fil por F7 nos hace jaque. ¡Uy, qué susto! Perdimos el enroque. No podemos comer el al fil. Está defendido por la dama. Pero nos vamos a E7. Y la dama tiene muy poquitas casillas para moverse y defender el al fil. Entonces, acá, por ejemplo, no puede ir a E6 porque hay muchas piezas negras que la podrían eliminar. Por ejemplo, el peón tampoco puede ir a D5 porque está el caballo de F6 atacando esa casilla. Por ende, le queda únicamente C4 para mantener el al fil. En ese caso, hacemos B5. La atacamos. Y el peón de B5 no se puede eliminar porque está defendido por el caballo de D4. La dama tiene que retirarse a D3. Eliminamos el al fil. Y con esto, si nos ponemos a contar las piezas, hemos ganado un al fil a cambio de un peón. O sea, ganamos dos puntitos. Y además de eso, aunque perdimos el enroque en poquitas jugadas, podemos concretarlo. ¿Cómo? Colocando luego el al fil en G7, la torre en E8 y el rey en G8. Y así hacemos un enroque artificial que en la jerga ajedrecística le decimos un enroque a pedal. Esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado. Y a prepararse y defender el jaque mate. ¡Gracias por ver!